Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Leal. Conocí a Óscar a finales de 2019 durante un taller realizado en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Ibagué. En este taller, Óscar nos exponía su metodología Persuade, Enamore y Vende, la cual fue un enfoque completamente diferente a lo tradicional. Y me sorprendió mucho ver cómo podemos usar la programación neurolingüística y la neuroemoción a favor nuestro para hacer ventas más efectivas. Durante este evento realizamos un test de arquetipos, el cual me sorprendió mucho al realizarlo con base en mi información y ver que el resultado encajaba perfectamente con mi tipo de personalidad. Fue tan impactante para mí que al finalizar el evento le pedí el favor que se me arreglaba un espacio y pues tuve el privilegio de tener una mentoría unos días más adelante. Fue impactante al ver cómo todos los temas se entrelazan y el enfoque es realmente un enfoque integral. Desde ahí digamos que fue la puerta para comprender muchas cosas en mi vida y poder avanzar en muchos temas. Ya ustedes conocerán a Óscar, qué más puedo decir, que es una gran persona, que lo admiro mucho, es un gran esposo, un gran papá y le deseo muchos éxitos en todos sus proyectos. Una feliz tarde.